Si estáis tan enganchados a las redes sociales como lo estoy yo, os recuerdo que tengo Instagram, tengo TikTok y tengo Twitter. Tenéis todos los links en la descripción para darme follow. Tengo una duda existencial. ¿Yo dos? ¿Por qué somos 3 vs 5? ¿Se acabamos de hacer? ¿Por qué no lo habéis empezado? Sí, sí. ¿Quién va? Oye, buenos días. Buena. ¿Info de algún tipo? La puerta donde está la vía del exterior. ¿Dónde está el escudo? Sí. En la habitación que pusiábamos, ahí en maquetas, ha pinchado alguien. Miradme la cámara de... Cambiando cargador. Pegado a mí. La RAM está... Perdón, pin 3. No hay otra vez. Los espinos atrás, eh? En alguna de las puertas del mundo. No hay info con los cameras. ¡LMG! ¡Mounted! ¡Enloaded! Puede ser que main, ¿eh? Si, que son donde has matado la rampa. Vale. Joder, que malo soy. Está un impacto, ¿eh? Ah, está injured. Si. El otro estaba con él, ¿eh? Está en la derecha. Solo está vivo uno de los atacantes. Está donde has matado la rampa. Con ese DAX. ¿Si? ¿Seguro? Si. En punta, adelantada, ¿no? Faltan 15 segundos. Falta, anda, pulta, pulta, pulta. Pero buena. ¡Victoria de los defensores! Enemigos eliminados. Joder, que fue la cámara, ¿eh? Hemos hecho las trampillas. Y encima está gente jugando al final. ¿No ves cámaras? ¿Algún ancla? Ya estaba. Sí. Sí, arriba de la amarilla. Soy peña. ¡Hostia! Dentro, dentro, ¿eh? La Yara esta muy tocada dentro Esa que esta piñeada ya Muerto uno Va a pique a ti 2 mundo pique por ahí No he escuchado el cuento ese del lobo que se quitaba la pierna de cordera ¿Qué cuento? No sabía, un cuento infantil que era de unos corderitos que se quedaban a dormir Osea se quedaban a dormir solos, no a dormir no, que se iba la madre y el padre a comprar por ahí Y se quedaban solos y la madre les decía no le abráis la puerta a nadie Que os van a comer que hay un lobo feroz no se que Entonces iba el lobo llamado a la puerta Y entonces le decían los dos corderitos No, no te abrimos tal porque nos vas a comer Y entonces luego el lobo volvía y ponía voz Soy una mamá tal Y los niños claro picaban pero no Entonces le decían Saca la patita por debajo de la puerta Para que veamos si eres nuestra mamá Y claro asomaba la pata peluda el lobo Y los corderitos decían no, no, no Y entonces luego el lobo se pintaba la pata Y ya ponía la pata y los niños abrían la puerta Y entonces el lobo se los comía Y luego por ahí siempre vendría el cazador Destriparía al animal Y sacaría a los corderitos Entonces te dejaban la Te dejaban la moraleja de que no te fíes nunca de nadie Y que le hagas caso a tu madre Cuidado con los testigos de Jehová Cuidado con los testigos de Jehová ¡Ding dong! Mierda ¡Uff! Un fort, kuga, pef, no sé cuál es El main, la nomad Tienes a un blaze en tercer piso O bueno, en segundo piso Corriendo por ahí Me llaman Techo de plumas un balón Y esto también techo de plumas Está en el techo ¿Qué piensas de que hayan quitado la caza al terrorista? Tampoco es que la usase mucha gente Hay otra aquí, cuidado en la Hats En la Hats, uno en la Hats En pin dos, pin dos Piqueando, piqueando Se va a tirar, se ha tirado, se ha tirado No me digas eso El otro está por ahí por donde se ha tirado el otro El otro también Ah no, está aquí Miguel En pin dos Que faltas de respeto esta partida De verdad Madre mía que galletón Tampoco es que Tampoco me río Si, y luego los bosses no te creas que son fáciles No, no, los bosses Pero tengo ganas de pegarme contra IJones, me gusta O sea, yo me he atascado de pequeño Con uno que era como un cuervo Tenías que tener unas mecánicas Muy buenas para joder Joder Que tapón me ha dado Es que no he dejado ahí el drone, hay que dejar siempre un dronecillo en verde Si no lo dejo yo, intentad dejarlo vosotros En futuras ocasiones Yo que todavía no se los que es verde Está en pin tres o mozi Debajo Liada Cuidado que de pronto se han despertado Permit, permit Permit, permit ¿Me recomiendas Xbox Series X o Series S? Es que no sé cuál es la diferencia entre ellas Bueno, puta ya Bueno, vale El de punto está bastante jodido No Hostia, la IQ le pega eh A la izquierda Hacking, cuidado Que va a explicar ¿Iquierda ahora? ¿Iquierda David? ¿Iquierda? Cuidado que estás muy... Chilin, chilin Un poco mal Si, estás muy un poco mal Eh... Solo uno con... Faust en la brecha No sé si... No, detrás del escritorio Y el otro lo tienes tú, Dai Behind the desk IQ, behind the desk No, el Dock se movió de ahí David Está en donde yo me hice... Con el defuser fuerte Se curarán Tienes tiempo para rotar Porque irá a buscar ayuda al Dock Joder Impin3, Impin3, Impin3 Te agres ahí Impin3 Cuidado Se habrá movido ha roto el Dock ¿Puede ser que close a la izquierda? Veinte segundos a veces Ya Cuidado el fondo del pasillo Quedan quince segundos Ya Ah, escadela Deben localizar y desarmar una bomba Vamos allá Tienes plancha ¿Tienes plancha? Eh... no Obviamente Tío, pero... ¿Dónde? Respawn amarillas Respawn, pero... Es que lo ha hecho un rato después El... Gilipollas No, que tenemos una Clash, eh Si El Jager está ahí en pin... No está en el enemigo Está conmigo Por aquí con Clash va a estar difícil Si Si El Jager está ahí en pin rojo Si El Jager está ahí en pin rojo Os voy a dejar un 0 La luz desplegada Tenemos ojos ahí Atrás, despacito Atrás, despacito Atrás, despacito Hay que recuperar el... No, el VT también está ahí ¿Estás conmigo en 3? Está todo el garaje ahí, enviado Están todos, eh Los tres Los tres Ahora hay dos VG limpio en pin 3 Atrás Se pierdan un poco para atrás Lo corten Tienes en mi 0, ¿no? ¿Puedo entrar? No, espérate Tienes al VG limpio en pin 3 Y la Clash está aquí Seguida ahí en pin 3 Están yendo al sitio soft Le puedo igual banear si me lo... Ese pavo me da que va cargado, eh Se ha ido, se ha ido Se ha ido El Sufis este Están yendo al sitio soft Se va para la puerta Para la puerta, fin 3 De repente, buenísimo Wow, que bueno Se está buscando Está aguantando, se está aguantando Fin 3 Se va para atrás, se va para atrás Se mira, está en el suelo Se tumba Tumbado en el suelo Y hay otro más, eh Están todos Ya, tengo miedo ¿Hay otro más, en el suelo? Hay otro en pin 3 Estás tuya, estás tuya, estás tuya Estás tuya Estás detrás Ay, tenía que aguantar el fuego Tío, todavía con la electricidad El main, el main Pero se ha ido Aquí está la Clash, eh Hay dos o tres arriba, tío Me voy aquí a la clash ¿Qué dice B-Million? Don Miguel relaja la hortaliza, a veces se gana y otras se dropean Aquí llevo dropeando toda la tarde Están en el otro lado Es como que ya basta, ¿no? ¡Arteo sale! ¡Arteo sale! ¡Muelto! 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 El Fedax ya no está en nuestras manos El Defuser, el Defuser Yo no sé, este pavo es que es buenísimo Eso es bueno, eso es un cabroncete ¿Qué estaba? ¿Aquí abajo? Sí, al fondo del pasillo Hay uno abajo y uno al fondo del pasillo O sea, el bueno es el que está al fondo del pasillo ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Por Dios! Vale, muerto Sube, sube el otro más Mata al otro también Está arriba Te baja ¡Dios! El problema es que el Defuser está arriba Tienes que tirar Claro, el Defuser está arriba Pero no salgas recargando Esto es una manía que tenga asforce ¡Nunca salgas recargando! Salir recargando es lo que estanca a la gente de Noro Solo queda un enemigo Sí, está, mira Acabo de bajar las escaleras donde mataste Al Al Wamai ¿Vale? Tiene que estar cerca del Defuser En la parte baja de las cámaras ¿Puedes tirarte una piña y coja? Bueno Es que no le vemos, ¿eh? 30 segundos, vale El Detax está en nuestras manos 15 segundos Derecha, derecha Derecha ¡Ay! Dios, no lo puse Joder, pues se lo ha oído Una barbaridad, ¿eh? Te lo he dicho Ay, no me da tiempo a hacer respawn Prepárense para el ataque Sistema de defensa activa despegada Además, yo no sé qué ha pasado El Test no va ganando Y de repente En el tejado La mítica Que en el 3-0 Pero es que de repente Se han vuelto muy buenos, tío Sí, yo lo he dicho Que se han puesto las pilas A la defensa Uno debe da el Leon, ¿vale? Yo no sé cómo le fallo eso al Leon, tío Nada, no lo puse Ahí hay otro, ¿eh? Jager Sí, sí, estoy viendo El Ace Está mirando escaleras de Main 153 Está mirando escaleras de Main El Wildman Maith Si no, desde abajo Bueno, no se mueve Se metió para el pasillo Pasillo, es Subes a la derecha de Maith, ¿vale? En esta puerta, ¿eh? Mira Y otro más al final de pasillo Muerto el de la derecha Tiene el de Fusil Tiene que venir uno por ahí, ¿vale, Maith? Uno en pin 2 Gente, pin 2 No sé dónde está esto Tienen el de Fusil Ahí tienen su nozal Uno en B Ah, el último en B Last one pin Eh, es un build Id los dos juntos Porque es el bueno No sé, es que no hay que ir Si tienen el de Fusil No sé, es que no hay que ir A ningún lado ¿Ha cogido el de Fusil? No Está cortando Lo están cerrando ¿Viste? No veo a casera Aquí está de LASER Lee ¡Un LASER! ¡Están de LASER Wait! ¿Dónde está 1973? ¿Quién hará en rojo, eh? ¿Dónde hay que ir? Ahora que está limpio de momento, ¿vale? Podéis entrar hasta aquí sin problema He encerrado, pero el lockers... Esto está cerrado... Yo no sé muy bien cómo está jugando esta gente No entiendo nada De pronto se han vuelto a ir otras otra vez No puedo brinchear Dale Espera, pero no habrás acceso Si no, no puedo brinchear Ya que se ha tocado Perdón, perdón Hay uno al fondo, en la línea Pero es que no sé desde dónde está apuntando Está también por ahí en ping 5 en esa puerta Jagger está atrás ¿Pero atrás dónde? ¿Dónde? En plan... No sé, yo estoy parado Cuidado con la palda En plan, en la puerta de amarillas Esa puerta de ahí, al final, a la derecha ha cerrado Ahí, izquierda ha cerrado Está el gilipollas en mitad de la sala Ahí, izquierda ha cerrado Y le sale bien Mira dónde está el zoom de un bot ¿Tú te crees? Nada de bien Está en la sala de aquí al lado Qué asco Qué asco de verdad de partida, ¿eh? ¿Dónde está hacia atrás? Coño Mira, a la derecha estaba... No sé, no sé, no sé Otra más O sea, me da un tap todo el rato Todo lo arranque Oigo una fondo Quedan 15 segundos A ver, hasta la polla No he ganado ni la partida hoy Y las que he podido jugar Eran contra chetos Se ha superado el límite de tiempo A veces que hay un call ahí de espalda Miro para la espalda Y no hay nadie de la espalda 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 ¡Gracias!